Solamente eso se mira, no se toca ¡Cumbia! Sí, sí Las mujeres se las salgan a quien cantan conmigo, ok Hoy de nuevo has jugado conmigo Hoy de nuevo sufrió mi corazón Y mis ojos lloraban, maldete Que ahora le dabas tu amor Que ahora le dabas tu amor ¡Combia dice! Mentiroso, traicionero Me lloré con tus besos y te fuiste Mentiroso, traicionero Me lloré con mi pobre corazón Mentiroso, traicionero Me engañaste con tus besos y te fuiste Mentiroso, traicionero Me lloré con mi pobre corazón Me lloré con mi pobre corazón Desgraciado Fuiste malo, maldito Pero mi pecho Ya no te va a currucar Mis manos ya no lo van a tocar Mi cuerpito ya no lo va a tocar Es el desgraciado Mi pecho Vencido por la pena Mis ojos no llorarán jamás Mis labios Recejos Recejos Mis manos no lo van a tocar No te culpo Es mi destino En mi pecho Un corazón herido Que de pronto Queda un vacío Y una herida en mi pecho quedará No te culpo Es mi destino Es mi destino Un corazón herido Que de pronto Queda un vacío Y una herida en mi pecho quedará Oye, tenía una mitad perfecta Pero ese hombre Tenía mujer, tenía dueña Pero lo que no sirve A la basura A la basura Conjuró para Dios Y una herida en mi pecho La vida perfecta Que tenía de mi vida Mis manos en la mano Con tu esposa se marchó Y hoy sufro Y hoy sufro Hoy sufro Y hoy sufro Y hoy sufro Y hoy sufro Y en el escenario de Sikey La potra La potra de la cumbia Para que sufro Para que sufro Para que sufres